El Capi López saludándote me encuentro aquí nada menos que en Azul Med Spa. Estamos viendo Lorena que hay muchos privados, ¿verdad? Porque ¿cuántas salas tienen ustedes aquí en Azul Med Spa que se encuentra aquí cerca de Alitre Viño? ¿Cuántos salones? ¿Cuántos cuartos de consulta? Tenemos cinco. Cinco, o sea, y quiere decir que pueden atender a cinco personas al mismo tiempo. Sí. Y también la consulta es gratis. ¿Por qué es gratis la consulta? Díganme, por favor. Bueno, la consulta es gratis porque nosotros queremos que usted venga con confianza de que aquí sí la podemos ayudar y que no sienta que, pues, nomás le vamos a robar su dinero tampoco. O sea, muy importante, ¿verdad? La consulta es para que ustedes evalúen a la persona que viene con interés de hacer o tener alguno de sus servicios, pero ustedes tienen que tener la seguridad que es un buen candidato. Hay opciones y no es un buen candidato para el, vamos, para esculpir en frío, ¿no? Como puede ser la traducción de, este, Cool Sculping, ¿no? Pero, muy importante, esa consulta es importantísima. Sí, es importante. Si no son candidatos para Cool Sculping, este, tenemos la otra opción que tenemos la dieta, que es este ACG, y eso sí, este, no es necesario de hacer ejercicio, este, nomás, este, seguir la dieta como es. O sea, muy importante. Usted que me esté escuchando, le voy a dar un número telefónico. Usted se quiere ver bien, ya hizo mucho ejercicio, o a lo mejor ni siquiera hizo ejercicio porque le da flojera, ¿verdad? O sea, ni siquiera se puso a dieta. Hay opciones, ¿verdad? El Cool Sculping o también lo del producto donde tiene que haber una dieta de 500 calorías con unas inyecciones que garantizan que van a bajar una libra por día en damas y dos libras para caballeros. Sí, ajá. Sí, sí se pierde el peso, garantizado que sí se pierde. Y también lo bonito de esta dieta para muchos es de que no tienen que hacer ejercicios. Muy bien. Así que el teléfono para que llames a Azul Medespa, fíjate bien, es el 915-317-5212. 915-317-5212. El Capi López de Super Fiesta 94.3 FM, escuchándonos aquí en El Paso y en Juárez y en el 107.1 FM, en Las Cruces Nuevo México, te invita para que le llames a Lorena. Usted, señorita, usted, señora, que en muchas ocasiones pues dice, ay, esas llantitas, se pone hasta ropa suelta para que no se le vean las llantitas. Hay solución en Azul Medespa. Sí, hay solución. Más que sí, es importante de venir a su consulta para poder decirle exactamente qué es lo que le conviene a usted. ¿Consulta es gratis? Gratis. Ningún cargo. Ningún cargo. Uno. Y dos, también, muy importante, usted se decide y tienen un sistema de pagos hasta con un año sin intereses, así que no hay pretexto, usted que nos esté escuchando a través de Super Fiesta o que nos está viendo a través de las páginas de Facebook, ya lo sabe, muy importante, no hay ninguna excusa. Llámele a Lorena en este momento al 915-317-5212. Recuerde, Azul Medespa está a sus órdenes, 915-317-5212.